con una ansiedad pero terrible hoy yo también estoy muy ansioso porque es la primera vez que vamos a ir a un lugar tan lujoso así los días de maldivas estamos todos los días ansioso creo que porque estamos haciendo cosas nuevas o cosas muy diferentes pero esta vez va a ser lo más diferente que ya hicimos yo creo desde que empezó el canal y eso es lo que me deja más nervioso todavía primero los tiburones y ahora estamos esperando un barco que nos busca porque vamos a tener una experiencia primera vez en nuestras vidas de un resort todo incluido yo recuerdo era adolescente vi en internet esos canales de viajes no que alguien fue a maldivas en los resorts que están en el agua y yo dije wow espero un día ir soñé con eso pero dije antes de los 30 40 no voy a poder llegar a pagar eso pero hoy gracias a ustedes vamos a ir como colaboración porque ustedes nos miran tenemos la fortuna de poder hacer esas colaboraciones y que el hotel nos invite a pasar dos días con todo incluido sin que tengamos que pagar absolutamente nada y eso no me entra en la cabeza me deja ansioso aparte nosotros nunca fuimos un lugar así tan lujoso en nuestra vida jamás a mí me duele un poco hasta el estómago te voy a decir pero al mismo tiempo estoy contento porque sé que el sueño de lizana que nada mejor empezar el vídeo agradeciéndole a ustedes y agradeciéndole al hotel que nos invitó no que dijo bueno vengan así que muchas gracias no hay una base es el hotel del resort y también gracias a ustedes que nos siempre acompañan y se suscriben que miran los vídeos y nos pueden estoy sin palabras porque estoy muy ansioso dentro rato arrancamos cuando llegue el chico que nos venía a buscar ahí salimos y ustedes van a venir con nosotros ahí llego el barquito mi amor vamos en que en que en que en que en que la madre la madre y qué diferencia el barquito no en este episodio de cuir ese es el chico que nos vino a buscar al aeropuerto está diciendo que va a tomar una hora y 15 minutos para llegar algo que ya me llama la atención es la calidad de la atención y otra cosa me mandaron un email con toda una rutina en un excel todo lo que podemos hacer hora por hora durante el día o sea nosotros sana nunca 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 vivimos una experiencia si nuestra vida mira ponen salvavidas también no es rápido que va a la leche bueno vamos preparada para esto no sé si estoy en una película ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Qué es este lugar! ¡Mira lo perfecto que es! ¡Wow! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Qué es una toalla? Una toalla para refrescarse ¡Estoy temblando! ¡Yo también! ¡Es demasiado lujo! ¡No estoy acostumbrado! ¡Te reciben así! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Muy bien! No sabemos si esto es verdad ¡Es un sueño! ¡Qué rico es! ¡Agua saborizada! ¡Uy! ¡Para buena suerte! ¡Ay! Tiene olor a menta ¡Qué rico! ¿Lo puedes comer? ¡Wow! ¡Ay! ¡Mira en el fondo! ¡Ay Dios! ¡Qué espectáculo! Bueno! Bueno, ahora Yami Es la chica que Gracias a ella también Hoy estamos acá Que nos invitó y todo Vamos a ir a conocer Nuestro cuarto Nuestro cuarto Que es la primera noche Porque vamos a tener dos experiencias diferentes Y la primera noche Es acá en la playa Una casita Esta se llama la vila de la playa, ¿no? Claro Así que como te noticen Esta será tu vila En la frente Es el río de la casa Así que después Si quieres nadar El río de la casa Es de fin a fin Es muy largo Es increíble Es muy bueno Creo que Lizana Realizá tu sueño ahora De tu vida ¡Ay! Tengo miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Thank you! A ver Lizana ¡Eh! Lizana Espera Pará que me voy a dejar la bocota afuera Para no ensuciar Entra ¿Qué es esto? Entra Pará, yo te desvamos Lizana Acá de la reacción Tomá Tomá la cámara Porque sos vos la que amás todo esto No, me tenés que filmar vos Bueno, bueno, está bien Cerramos la puerta Si no soy tímida Ah, en expresión Está fresquito Porque el aire acondicionado Está prendido Pará Pará Lizana Que voy a abrir un poco la cortina Para que se vea más Eh... Vea la felicidad de Lizana ¡Ja, ja, ja, ja! A ver Ojo Después mostramos la vista Mostrá acá Abrí para que entre la luz Y se vea mejor el cuarto Para que la gente pueda verlo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buah! Lizana riéndose de la felicidad Nunca, nunca estuvimos tan felices en un lugar ¡Ja, ja, ja, ja! No, a ver ¿Qué es esto? No Eh... Tiene una cama matrimonial Ahí hay un escritorio Mirá, con café Agua, té Bueno, tiene un poquito de todo ¡Oh! Se puede... Claro, ahí la máquina se puede... ¡Ah! Y viene con la maquinita Del café, de esas de cápsula Che, mi amor Creo que acá hay una heladera A ver ¿Sí? Sí ¡Oh! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Wow! Lizana, mirá Tenés esa ropa que siempre quisiste usar ¡Ja, ja, ja! Eso nunca pensé, pero... ¿Y eso? Una balanza ¿Por qué hay una balanza? Para pesarte, mi amor Para pesar cuánto comiste en el buffet Exacto Perdí peso ¿Cuánto? ¿Perdiste? Medio kilo ¿Y yo? ¡Ah! ¿Qué hacés? Y ya nos pesamos, a ver ¿Viste cuando uno no sabe qué hacer? Nunca estuvo en un hotel así Usa la balanza Usa las colas Que no tiene nada que ver, ¿viste? Vamos a pesarnos el día que salimos ¡Ay! Mirá los pies como los tengo ¡Ah! Estoy estable Volvemos al asunto Esto me imagino que es el baño ¡Ay, Lizana! Cuidá Pará, acá hay un armario más acá, para ver Acá está, para guardarla El cofre Mira mis patas Mirá, 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 mirá Mirá, 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 mirá Como los perritos, ¿viste? ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, para Dios mío! Hay dos duchas ¿Cómo dos duchas? Hay uno adentro y... ¿Viste la puerta? Pará, mi amor, mirá el inodoro ¡Qué lindo! Me encantó el inodoro Me veo sentado ahí Me voy a sentar por más que no necesite ir ¡Wow! ¡No! ¡Qué belleza! ¡Por Dios! Te digo Y este hotel es nuevo Mirá Ay, a mi mamá que le encantan estos jabones Mirá, los jabones, mamá Ya vos te gustan los jaboncitos Y este hotel es nuevo, lo abrieron este año O sea, y se nota que es todo impecable Todo... Tiene olor a nuevo todavía Y hay dos canillas para que no nos peleamos Mirá Porque siempre yo quiero lavarme los dientes ¿Qué? Y ahí viene Mateo a lavarme los dientes Me acordé de algo, mi amor ¿Qué? No tenemos pasta de dientes Seguro se consigue ¿Será que acá hay? Mirá, hay un cajón A ver What? A ver, ponelo acá arriba Eso es cepillo 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 Si hay cepillo tiene que haber pasta Shaving Para afeitar Para afeitar Peine Para peinarse Para... Si te rompió la ropa No te puedo creer Para coser la ropa Mirá, qué bien que me viene Tengo una remera con unos agujeros ¿Cómo? Ahí también para secar el pelo Mirá lo que es dulce Dios Mirá, mirá los shampoos Tres shampoos Acá da ganas de pañarse Yo me voy a pañar acá Ah, mirá Es una ducha externa O sea, te bañás a cielo abierto Por eso acá no se puede volar dron sin permiso Sin permiso Porque si yo estoy bañando acá y pasa un dron Se ve todo Y mirá si el dron justo para acá arriba Y te filmo Porque vos Lizana vas a dormir con tu cabeza Mirando hacia la ventana ¿Y qué da la ventana? La playa No... Dios mío, mirá donde abre esto No... Mirá lo que es esto No pises antes de que saco fotos, eh No? Qué locura Mirá, acá tiene dos banquitos para que nos sentemos a tomar un jugo Y mirar el mar Y nos miramos a los ojos Y nos miramos a los ojos ¿Estás emocionado? Ay, pobrecita Me hacé llorar ¿Estás llorando? Nosotra Me hacé llorar, Lizana Me hacé llorar, Lizana ¿Te gusta? Te pregunta ¿Estás emocionada? Yo nunca imaginé Tengo 21 años Pensé, ah, tal vez Cuando cumplo 30 Puedo pagar esto Y hoy estoy acá Sin pagar O sea, gracias A ustedes que nos miran Que podemos hacer esto Pobre mi amor Yo me emocioné también Porque hace 3 años Que venimos Viste, a la aventura Venimos durmiendo En lugares muy locos Descansando poco Viajando acá para allá, editando Lizana se rompió el alma Todo esto Y bueno, es como un premio para todo Para la audiencia y para nosotros también A ustedes porque lo podemos compartir con ustedes Para nosotros porque es como un premio De todo lo que trabajamos Y arriesgamos Y el hotel también Que nos abrió las puertas Porque Tampoco que somos Tanto así, ¿no? Me emociona Lizana que te Te emocionas, pobrecita Bueno Disfrutalo Y ojalá un día Podemos traer a nuestras familias acá Sí Tal vez en un rato Puedo hablar Bueno Qué lugar perfecto Bien Tal vez este video Podemos hacerlo durar 3-4 horas Estás ganas de filmar todo, ¿no? Yo creo que este Lizana Es tu sueño Desde que te he conocido Desde que yo te conozco a vos Por persona De que te conozco Del primer día Vos hablabas que tu sueño Era venir a un lugar así Y sí Porque es como un paraíso Y se dio O sea, el sueño se dio Realizaste el sueño de tu vida Uno de los sueños que tenés Esto es un sueño Realmente Y lo debe ser para mucha gente Seguramente Ojalá mucha gente Que vea este video También pueda realizar ese sueño Bueno Seguimos en un rato Ahora vamos a almorzar Y no me quiero ni imaginar Todas las opciones Ahí está el gimnasio Ah, ahí está el gimnasio Bueno, podemos venir a verlo después Es realmente Increíble este lugar Hola Buenas tardes Muy bien, ¿y tú? Me ponen la La servilleta No sabemos ni cómo se llama ¿Te gustaría beber? ¿Puedo beber? Dice que no alcohólicas o bebidas Es sin cobro Está incluido ¿Puedo beber? ¿Puedo beber? ¿Puedo beber? ¿Puedo beber? ¿Puedo beber? Ah, ok ¡Guau! Menú Gracias ¿Entonces hay cuatro comidas o comer? Son tres comidas Una entrada Pero es tipo sopa Sí, como entrada Starter No, entrada Sopa Comida Y dessert Cuatro comidas Ay, por eso está en la balanza Yo voy a arriesgar una tuna, mi amor Porque acá la tuna es buena Hay nacho, tuna Tartal Y ensalada de pollo Para sopa hay sopa de cangrejo O Hay fideos con pollo Para el plato hay Pescado con papa frita Tortilla burrata de pollo Sí O un Porc chop ¿Cómo se dice? Porc chop Sería una Bistecca de puerco Pero chop no es como uno Eso Chop cortado así Claro Como todo picado So much food esa So much food, eh Ja, ja, ja Yo estoy perdido, Lizana ¿Hay dos? Hay dos acá Dos tenebra acá ¿Cuántos tengo que agarrar para comer? ¿Cómo con uno O con los dos al mismo tiempo? Yo no sé cómo es Después compiamos Yo no entiendo nada ¿Rico? Muy bueno Yo me pedí Tuna Atún Atún Tartare ¿Qué sería? Sería atún crudo Es atún crudo Con palta Veo que tiene palta abajo Aguacate Y el limón ¿Cómo se sirve una...? Ceviche Un ceviche, por ejemplo Por eso lo pedí Porque como me gusta el ceviche Esto me viene de 10 Y yo pedí una sopa de cangrejo Muy rica, eh Lo bailan, mi amor Cuidando, no quemarte la lengua Consistencia es como más espesa, así Con cangrejo Para adentrar Tiene cilantro Claro Tiene gusto A cebolla A ajo A la palta Mezclado con la carne cruda del pescado Y limón Me fascina esto Yo tengo el wrap Esto de tortilla Papa Guacamole No sé qué es esto Tal vez mayonesa Y algo como cebolla, tomate ¿Y vos? Yo me pedí un plato bien típico de... Inglaterra De Inglaterra ¿Qué? Pescado frito Con papa frita Una explosión de sabor Thank you Thank you so much A ver, para, vamos a hacer así Para, para, mi amor Yo te doy un pedacito Yo te doy, mi amor Toma Ahí está Dale A ver, ¿qué es eso? No sé, en español Pero traigo en fruta Fruta del dragón Es como el hermano del kiwi Esto es Que me explota Yo también Que me voy a salir rodando de acá No puedo más Ahora vamos a volar el cuarto Vamos a sacar unas fotos Como es colaboración Y después creo que me gustaría hacer algo con el agua Bueno Creo que por acá Es la tienda de Que te dan todas las cosas de acuáticas Nos dijeron Las patas de rana Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Muy bien Eh, nos gustaría comprar este caja Que es el cero ¿El cero cero? Sí Tienen hasta para hacer esos cheskis Mira Wow Eso nunca lo he visto Wow Entonces, este es para ti Gracias Y este para ti Muchas gracias Bien Bien ¿Qué diferencia? ¿Se afuera alguna vez y sale nunca así? No Primera vez que veo que Esa es la opción Claro Yo pensé que eran todos así Mira Nunca me han visto Eso es el normal ¿Y qué ancho que es? Llevan dos Y no se puede tirarse Porque es difícil subir Yo pensé que Vamos a nadar Pero no ¿Ya fuiste en eso? Nunca ¿Sabés lo que es volar? De arriba Vas cómodo Es muy raro Porque siento que Me siento en la arena ¿Imaginás ir con esto A ver los tiburones? Uh Qué bueno que debe estar ¿No? Sí Se ve todo ¡Qué locura! Mirá Lizana Se ve todo Mirá Wow Se ve todo abajo Si pasa el tiburón Lo vamos a ver No creo que haya Pero Se ve todo el piso Y el agua es tan clara Que se ve hasta el fondo Ahí tengo miedo Que choca el fondo Bueno Uh Vamos a tocar el piso ¿Está bien? Todo bien Dejamos el kayak Ahora vamos a hacer snorkel Porque creemos Que vamos a ver más Sí Ahí viene Mateo ¿Qué pasa? Viste que hay una parte del recife que se hunde con todo, ¿sí? Es hermoso, no se ve más nada ¿Es como un precipicio? Sí Le pregunté al gerente del hotel, me dijo que porque esta isla no es una isla artificial, es una isla natural Entonces todas las islas naturales tienen el recife alrededor y después se acaba y se hace como una pared así Profundísima Y no sabemos qué hay Exactamente Otra cosa que me llamó la mucha atención, que me contó también, es que acá en la isla viven 80 personas Que son los empleados del hotel Y va a llegar a 150 Y esas personas tienen su propia casa, su comida, sus fiestas, su recreación O sea, tienen toda una vida acá Y le digo, ¿y se van de vacaciones? A veces salen y me dicen Mira lo que es esto, me dicen ¿Qué no vamos a ir de vacaciones? Dicen, vivimos de vacaciones acá Dicen, ellos están re contentos porque la calidad de vida que tienen acá es muy buena Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Mirá! Parece un ninja blanco. Y vos también. Parecemos dos samuráis, mirá. ¡Wooow! Mirá. Estoy preparando para los ceilas. ¡Wooow! ¿Estás con hambre? Sí. ¿Sí? Vamos a comer todo. Vamos. Hay todo un buffet, creo. Sí. Y hay muchos postres. ¡Uy, Lizana! Postres. Lizana, hoy hay maldivian food. ¡Qué bueno! Vamos a probar la comida típica de acá. Hay que probar todo. ¡Vamos! ¡Wooow! ¡Wooow! Vegetales y leche de coco. A ver. Mirá vos, parece la comida de la India. Y tiene influencia, ¿no? Sí. Voy a poner un poco de todo. Chicken, pollo, curry. ¡Ah, chicken curry! Un poco de carne. ¡Wooow! Mirá cómo se siente. Ojo wrap. Eso lo comió, ¿eh? Chicken wrap. Ya lo probamos. ¡Uy, eso me encanta! ¿Eh? Sí. Son como esos chips que hay que acá te lo sirven en todos lados. Kebab de atún. Vamos a probarlo. ¡Wooow! Esto es arroz tipo paella, ¿sí? Camarrones. Ah, arroz de camarón. Kotturoshi. No tengo idea, pero parece tipo fideo con huevo. Bife. Vaca. Eso es pasta con queso y... Salad. Bueno, metemos. Eso es riquísimo, Lissana. Atún ahumado. ¡Wooow! Mirá qué lindo es queso. Pónenme, no. Mirá los panes que hay acá, qué lindo. Como pizza. Pero pancito no voy a comer, me llena mucho. Aquí hay algo que se siente. Ah, que se siente. ¡Wooow! Tiene que ser. Me encantó el kebab de atún. La comida es bastante condimentada, diría, de acá. Le pone muchas espesarías. Si no les gusta el picante, díganlo al restaurante que quieren sin picante. Exacto. Y te lo hace. Pero si no lo dicen, te llega la comida muy picante y va a ser duro de comer. Buen provecho. Tiempo de postre. No me entra más, pero postre siempre entra. Siempre hay un espacito más para el postre. ¿Ese es para mí? Eso es de plátano. Ah, torta de banana. Coco, jelly, pan tan salvo. No sé qué decir. No sé qué es eso, pero bueno. Oh. Probemos. Es como gelatina de coco, ¿sabes? Eso lo comimos ya hoy. ¿Recordás? El almuerzo. Sí, el más rico de todo. Oh, caramel crema. Pero es mucho, no lo voy a tomar. ¿Eso es coco? Oh. Wow. Un purín. Poneme un poquito. No sé qué es esto. Ahí está. Listo, basta. Entramos y quedamos reconfundidos. Nos asustamos primero porque nosotros apagamos todas las luces, apagamos el aire, todo, y volvimos y estaba el cuarto así, como lo ven. Todo prendido, la luz del baño prendida, todo. La cama apareció con un detalle diferente. O sea, el coso azul, desde corrección, se fue. No sé dónde ni está. Los llevaron. Y el piso estaba arrido. Y las toallas están ahí, que antes yo las dejé ahí. Es como que alguien entró y preparó la cama para dormir. Buah. Qué servicio. No, yo me asusté porque no... Yo también. Y acá también mi ropa está... Yo la dejé toda acá. Está toda tendida, mira. Buenas noches, mi gente. Nos vemos mañana. Besos. Buen día. Esta es la pileta, las queríamos mostrar. La pileta pública, ¿no? Claro. Con las sombrillas que podés usar, hay un bar también. Que el bar cuando abre pone música, se arma la fiesta acá. Y ahí hay un pozo. Ah, y es para tomar algo. Mirá. Pensar que toda esta agua es agua del mar que le sacan la sal. Básicamente. Vamos a desayunar. Sí. Vamos. Vamos. Después de comer todos los waffles y donuts. Hay que venir acá, a ver. Mirá, está re bueno. Está bueno. Está 40, Mateo. No te hagas mal, ¿no? Después, después Mateo está en la cama y dice, ay, me duele todo. Ay, me duele todo. Andiamos. Tanto de ejercicio. Ya está. Ya hicimos el ejercicio del día. Exacto. Vení que te llevo a jugar un poco que te veo aburrido. Ay, madre. Vení. Ahí en la casita, entra ahí. Abrí la puerta. Ahí, subí ahí. ¡Wiii! 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 ¡Wii! Mira, Lizanita, como pintó. Ay, Lizanita. ¿Cuál coco no te pago? ¿Este o este? ¿Este? Tenías que poner una nota de 0 a 10 en nuestra labor. Primero, me gustaría mostrar la expectativa. Esto es ideal. Esta es la idea, ¿verdad? Sí. Uno, dos, tres. ¡Wooaaah! ¡Oh, Dios mío! Oh my god, I swear it's better than the ideal one. You look so professional. I'll give 10 out of 10. Thank you. 10 out of 10. 11 out of 10. 11, you give 11? Yeah. 10. 1, 2, 3. Ta-da! Ta-da! Did you like it? Did you write Maldives? I will give this. It's only M-A, that's it. You like it, guys? What? ¿Qué pasó, Mateo? ¿Qué pasó? ¿Se ve lindo? Okay, let's give it 8. I will give like 7 out of 10. Yeah! I like 7. Oh, yeah. 6 out of 10. Okay. Oh, you were nice. Thank you. Okay, super. Okay. 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 Ok, aquí estamos Dios mío Después voy a ir abajo del puente Bueno Tu Flamingo ya está dentro Por favor Gracias Gracias Vení a ver esto ¿Qué es esto? No Hay un vidrio Si salta se rompe No salte No O sea, puedes nadar y ver tu cara ahí Claro A ver Dios santo Ahora sí es pileta infinita Sí Sí No Mira, por favor ¿Qué te parece mi amor? Me encantó Gente, miren lo que es esto Se puede bajar ahí al agua Y nadar Y ahí haces snorkeling Claro Me encantó Wow Miren el color del agua Tienes pileta y más ¿Qué le echarán cloro al agua para dejarla así? No No, es un sueño esto Un sueño ¿Cómo me gustaría traer a todos los suscriptores acá una vez en la vida? Mirá Mateo Acá hay un baño chiquito Ajá Solo para usar Qué lindo Me pusieron también la ducha higiénica Cómo me gusta Salgo cero kilómetro con eso Maquinita de café, todo No No, si mi mamá viene acá se desmaya No Mirá lo que es eso ¿Qué es eso? Oh Oh Lizana para maquillarse Wow Uy Mirá la cama No Mirá la vista No No Dios mío ¿Qué es esto? ¿Ya viste algo igual en tu vida? No Yo tampoco Wow Por favor Es increíble Claro, esta opción es como más exclusivo que la playa Tenés como una bajada privada al agua, qué sé yo Wow Y también mostrar un poco Ahí la tape al para que estar privada Privacidad Muy lindo Es una locura La cama da directo con vista a la playa, a ver Qué locura, por favor Ah, el baño Mati No Pensé que no podés mejorar todavía No Qué belleza Ya sé lo que voy a hacer hoy, eh No No, no Mirá, tienen el inodoro todo dentro de un box ¿Por qué? Para que no salga el olor Porque Entonces en cuanto vos te bañás yo puedo hacer el número 2 Sin problema Y nos miramos Claro Mateo, ¿dónde estás? Mi amor Te quería mostrar algo Levantate que esto es serio Encontré algo muy lindo ¿Te gusta? Precioso Hermoso Me encanta Dime ¿Y esto? Me encantó La parte de atrás me encantó Te va a quedar hermoso Mira el anillo ¿Ese para mí? Sí Me gustó el color y los detalles Wow Nosotros Ese para vos, ese para mí Precioso ¿Pero vos no querías uno duplo? Claro A ver ¿Así? Sí Siempre me decís que querés eso en las tiendas que te querés comprar esas Mira eso Fuuu Estaría bueno, ¿eh? Que se te vinieron las ganas de casarte Sí Yo siempre pienso en pedirte en casamiento Pero sé también que vos sos muy organizada Y que si yo agarro y pido vos vas a decir No, cuando me pidas es porque calculales un año Que te tenés que casar dentro de ese año y no sé qué Y yo ya no sé más cuándo puedo pedir, cuándo no puedo pedir Como que te hay que tener el momento No, 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 no O sea, el un año es porque siempre he escuchado eso, ¿viste? Que pedís y organizarlo dentro de un año Porque, viste, haces un proyecto y después se te va la gana Por eso, pero... Si te pido, tengo que tener seguridad de que podemos pagar una fiesta Que ahorrábamos, juntábamos, o sea, que tenemos los recursos Claro ¿Te gustaría casarte en la playa? No sé, solo sé que quiero casarme Creo que todo esto que estás viviendo te dio como ganas de casarte, ¿sí? Y es tan lindo Creo que cada vez estoy más tranquila Que lo podemos hacer ¿Te pondrías a llorar? No sé A veces lloro, a veces me río del nerviosismo No sé cuál sería la... No sé cuál sería mi reacción Que ya lo estemos hablando ya significa que dimos un paso más Sí Ya estamos más cerca Ajá Este Ajá Creo que tenemos que ir a... El snorkeer de los tortugas En 10 minutos Bueno, vamos Vamos a ver si vemos una tortuguita Vamos Guau Marco pirata Acá Lizana puede poner las cosas, mirá Thank you Acuapesta Voy a ver arriba como es, ya vuelvo ¡Vuelvo! Es como si fuera una tabla de surf gigantesca Y uno va parado en el techo surfeando Uy, qué loco que está esto ¡Vuelvo! 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 Vuelvo! ¡Vuelvo! 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 Es novedere ¡Vuelvo! al final mi amor no pudimos ver ni una tortuga hoy pero bueno como es su hábitat natural es suerte o sea hay días que la va a ver y hay días que no y hoy nos tocó no verla hay que seguir intentándolo sigue de pie no te vaya a caer está bueno qué cuidado que hay tipo poder volar exacto escucha me voy a tirar el agua y voy a nadar a ese hoy que está ahí vos me miras de arriba dale pero de la cámara abajo primero salva mi pregunta es cómo como traen toda el agua y electricidad así que debe estar ahí abajo anda curiosidad un poco verdad o no dónde será qué loco esto qué loco ¿me ves? ¿Cómo fue? Agua La corriente está buena Pero la corriente me empuja Son las 5 de la tarde Como es la última noche Vamos ahora a apagar las cámaras Y disfrutar de los últimos momentos Mañana nos vamos No sabemos a qué país todavía Tenemos que buscar Así que ustedes en el próximo video Van a saber dónde fuimos Porque ni nosotros todavía lo sabemos Y estamos un poco ansiosos otra vez Exacto Agradecerle a ustedes Por darnos la oportunidad de estar acá Porque es por ustedes que estamos acá Por los seguidores Y también al Hotel Noek Muchísimas gracias Síganlos Acá en las redes que les dejamos Si quieren consultar precios Ospedarse acá Una experiencia increíble Inolvidable Besos Besos, chao Chao X', chao Gracias por ver el video.